La Comisión Orgánica detalla que la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba es una organización territorial estructurada desde los sindicatos subcentrales, central regional, central provincial, federación afiliada a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y seguidamente a la central obrera boliviana. Artículo 2. La Comisión Orgánica hace conocer que la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba es la máxima autoridad orgánica territorial del departamento de Cochabamba, teniendo su sede sindical en el departamento de Cochabamba, provincia cercana en la calle Junín número 659, entre la avenida Aroma y Ladislao Cabrera, con personería jurídica número 234, quebrado 97. Compañeros, se dice que hay artículo, aprobacocho manacho. Sus credenciales. Más credenciales. Artículo 3. La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba está conformada por tres regiones, la región andina, Valles, Condo Sur, dentro de ellas las 16 provincias del departamento de Cochabamba. Artículo 4. La Comisión Orgánica da la tarea al directorio entrante de Deco Pilar y dar seguimiento en cuanto a la documentación legal de nuestra sede sindical, Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, fue lo real, impuesto, dando un plazo de 10 días, compañeros. ¿Aprobado o no aprobado, compañeros? Artículo número 5. La Comisión Orgánica determina que la sede sindical de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba es de las 16 provincias y no así de algunas personas que intentan adueñarse. ¿Aprobado o no aprobado? Artículo número 6. El directorio de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba deben ser posesionados sus representantes en el magno congreso ordinario. Caso contrario, serán sancionados con la no inclusión al directorio hasta el siguiente congreso. ¿Aprobado o no aprobado? Artículo número 7. La directiva de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba está conformada por 32 carteras según estatutos orgánicos. Artículo número 8. Todos los representantes de las provincias en la directiva de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba deberán dar informes a sus provincias en sus reuniones mensuales. ¿Aprobado o no aprobado? ¡Aprobado o no aprobado! Artículo 9. El Ejecutivo y directorio entrante deben realizar las visitas correspondientes a las organizaciones sociales de las 16 provincias de Cochabamba para poder recopilar todas las necesidades que se tienen en las organizaciones para el fortalecimiento orgánico. ¿Aprobado o no aprobado? Artículo número 10. La Comisión Orgánica recomienda al directorio entrante tener mayor coordinación con todos los niveles orgánicos y diferentes sectores sociales a la cabeza del Ejecutivo entrante para tener mayor fortalecimiento orgánico dentro de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba. ¡Aprobado o no aprobado! ¡Aprobado! Artículo número 11. La Comisión Orgánica da la tarea al directorio entrante convocar a las reuniones ampliadas, congresos ordinarios y extraordinarios según estatutos orgánicos. Artículo número 12. La directiva entrante tiene la tarea de dar seguimiento profundo a los apresados de manera injusta que se tuvo durante las luchas y buscar su libertad y levantar todos los antecedentes que se tienen. ¿Aprobado o no aprobado? Artículo número 13. El magno Congreso de las 16 provincias se declara en estado de emergencia ante cualquier intento de conflicto económico, social y político que exista en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Aprobado 8. 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 Artículo número 14. La Comisión Orgánica, en un amplio debate profundo, determina, rechazar y desconocer de manera rotunda las resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo Electoral autoprodogado que se conoce ilegalmente como presidente del MAS y PSP al señor Gober García. ¿Aprobado o no aprobado? Aprobado. Artículo número 15. Modalidad de elección. La Comisión desuelve realizar la elección por fila indígena originaria. Los electores deberán portar su credencial titular. ¿Aprobado? Aprobado. Artículo número 16. La elección del Secretario Ejecutivo será con plena participación de un candidato de cada región, región Andina, Valles y Cono Sur, bajo el consenso de sus centrales provinciales. Para ello, el candidato no debe tener antecedente penal ni orgánico. Si el candidato es exautoridad política, exalcalde, exconcejal, exasambleísta, no puede candidetear si tiene antecedentes de mala gestión, compañeros. ¿Aprobado o no aprobado? ¿Aprobado o no aprobado? Los candidatos deben cumplir los siguientes. Ser dirigentes y ejecutivos de la subcentral a sí mismo, parte de las tres primeras carteras de la central provincial. El candidato no debe ser funcionario público. ¿Aprobado o no aprobado? Como mandaña, ahora empezaron a guichichis y compañeros, directamente con la reunión de la montaña, con la leemosa, hoy al mismo guiche. Los candidatos propuestos deben salir de manera consensuada desde sus bases, comunidad, subcentral, central regional y región, con trayectoria sindical, si es necesario, bajo documentación de actas, del libro de actas. ¿Aprobado o no aprobado? ¿Aprobado o no aprobado? ¿Aprobado o no aprobado? ¿Mama Cananacho, Omar Morales o Mario Morales o de sus compañeros? Artículo número 17. La dirección entrante no podrá ser elegida a cargos políticos y orgánicos durante su gestión. ¿Aprobado o no aprobado? Artículo número 18. La comisión orgánica da la tarea a la directiva entrante en realizar talleres de fortalecimiento orgánico con ex-autoridades orgánicos y políticos del nivel nacional. ¿Aprobado o no aprobado? Artículo número 19. La comisión orgánica determina recuperar la sede sindical de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba una vez concluida el Congreso, acompañado por un notario de fe pública. ¿Aprobado o no aprobado? ¿Aprobado o no aprobado? ¿Aprobado o no aprobado? ¿Aprobado o no aprobado? ¡Gracias!